Así como garantizamos el agua para cada hogar de Manta, hemos priorizado la provisión ininterrumpida de este servicio a los hospitales y centros de salud de la localidad. Diariamente estamos entregando un promedio de casi 200 metros cúbicos de agua potable a los dos principales hospitales de Manta. Durante el mes de marzo, el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano se abasteció de 2.375 metros cúbicos de agua, mientras que el Hospital General IES recibió 3.535 metros cúbicos de líquido vital, sumando un abastecimiento total de 5.910 metros cúbicos entre ambas entidades. También hemos dotado a más de 20 centros de salud del Distrito Manta, con 480 metros cúbicos. La cantidad, calidad y continuidad de nuestro servicio para las casas de salud está garantizada, al ser esta la primera línea de acción en el tratamiento y combate del COVID-19.